ya continuamos espero que hayan disfrutado nuestra conversación hoy con Lizeth Selman porque la invitamos porque es un modelo a seguir porque nos da muchas lecciones lo primero ha dicho sí a cada experiencia a cada invitación que le ha hecho la vida no importa lo retadora que haya sido esa vivencia y en todas se ha graduado con honores también ha logrado ese equilibrio entre lo que es esta vida familiar como madre abuela hermana hija y la vida profesional además se ha ocupado de dejar un legado de hacer una diferencia en esos miles de personas que durante más de dos años han pasado por sus manos en estos talleres de oratoria y de habilidades de comunicación y sobre todo Lizeth Selman se caracteriza por eso así como existe marca país en su caso marca mujer marca ser humano y cuál es la integridad la ética y la honestidad hasta la próxima entrega de ser humano y y y y y y y Amén.